¡Espírame! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ya! ¡Ándale! ¿Me entendiste? Sí, sí. ¡Hijo! ¿Cómo estás? ¿Hijo? Hace mucho tiempo que no te veía, hijo. ¿Está todo en orden? ¡Hijo! Está todo bien. Déjalo. Está loco. ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Ándale, camínal! ¡Amigo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ey! ¡Suéltelo! No se te olvide que sabemos dónde vive tu esposa. Si algo sale mal, vamos por ella. Y ahorita vas a fingir que me llevas a la fuerza. Tiene que parecer que me estás maltratando tú a mí. ¡No vas a pagar por esto! ¡Ey, cállese, señora! Todo esto se lo va a tener que explicar a la policía y a un juez. No te vuelvas a meter con mi familia, desgraciana. Solo recuerda que esta organización es muy grande. Y el siguiente eres tú. Sí, 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 señora. Mi cartera. Mi cartera. ¿Dónde está mi cartera? ¿De qué hablas? ¿Cuál cartera? ¿Qué? ¿Dónde está tú ya tienes? A ver. Chécale, chécale. Chécale. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Se dio cuenta? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se le cayó esto? Ay, ¿cómo querés? No... Mira, 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 mira. ¿Viste? ¿Qué? Le robó su cartera. Ven, ven. Sobrina, ¿qué pasó? Es que no me fijé y sin querer le di al coche de aquí atrás. Ay, no me digas. Pero tú estás bien, ¿no te pasó nada, hija? Sí, yo estoy bien. Solo fue el susto, pero es que sí le dio un golpe bien fuerte. Calma, no te preocupes, mi amor. Oye, ¿pero ya hablaste con él? Sí, me dijo que quiere tres mil pesos, pero la verdad yo solo traigo quinientos. Es lo único que tengo. Tranquila, no te preocupes, yo me encargo. ¡Ah! ¿Qué? Mi sobrina ya me contó y me dijo que quieres tres mil pesos. Pero mira, quiero comentarte, ella solo es una estudiante y tiene quinientos pesos. No sé si puedas apoyarla. ¡No! ¿Cómo crees? Este golpe no vale quinientos pesos. ¿Y a mí quién me va a ayudar, eh? Por favor, solo dale una oportunidad. Ay, está bien. Yo también tengo un hermano y sé lo que significa. Toma, en verdad una disculpa. Está bien, no te preocupes. Toma, y en verdad una disculpa. Gracias. ¡Ay, no manches lo que faltaba! ¡Salud! Bueno, vamos a poner interesante la cosa, ¿va? ¡Va, va, va! Agustín, traíte en la caja de los toques. No, no. He estado pensando en algo más interesante. Ay, mi amor, ¿qué traes en mente? Agustín, ¿alguna vez te he dicho que Nelly es muy bonita? Sí, mi esposa es muy bonita. Pues la mía no se queda atrás, compadrito. Bueno, pues a jugar. Va, va. Nelly, levántate. Ok. ¿Y luego? Te apuesto 500 pesos a que no besas a mi marido. No, pero no juegues con eso, ¿eh? Fabiola, a mí no me gusta perder. Ay, Agustín, no seas retrogrado, por favor. No seas retrogrado, pero tú te besas conmigo. Estefanía, ¿por qué estás barriendo? Es que ella estaba muy sucia aquí, suegra, y a Alexis no le gusta estar en un cuchitril. ¿Y cómo sigues de ese brazo? Pues mejor. Dice el doctor que con un poco de reposo estaré como nuevo. Ah, ¿y Alexis? ¿Dormido? Es que dice que está muy cansado. ¿Cansado? Me va a escuchar. ¡Alexis! Suegra, no le grites, lo va a despertar. Pues es lo que quiero. ¡Alexis! Estoy muy cansado. No me moleste. Ay, está cansado. Ya de dormir. Pues vos es la que va a dormir, a la gang. Mamá, ¿qué te pasa? ¿No ves que ella está enferma? ¡Órale! Si no te echo el agua de la cubeta. De veras que a mí siempre me malta. Siempre. Mi amor, ¿en qué te ayudo? Estefanía, si vas a salir, ponte el suéter. Ay, eso viejo tiene rodar. ¡Ya traigo, suegra! ¡Ay, eso no es cierto! A mí no me vas a ver la cara, escuincla. ¿Por qué regaña tan feo a Estef, tía? No la regaño. Me preocupo. Es como si fuera mi hija. Gracias. No manches, yo pensé que estaba temblando. ¿Y ahora qué haces aquí, ridícula? Bájate a hacerme el desayuno. No soy ninguna ridícula, fíjate. Me estoy ejercitando. Ejercitándote. Mira, lo único que ejercitas es tu boca cuando estás tragando. ¡Vamos! Pues al menos lo mío se va a ver, fíjate. Porque tú vas al gimnasio y no veo que trabajes cara. Ay, qué chistosita, ¿eh? Ay, mira. Ya que estamos hablando con la verdad, te voy a confesar algo. Conocí a un nuevo galán en redes. Se llama Rox. Y la verdad es que lo hace tan bien en la calle. Aparte, me motiva a hacer ejercicio. No como tú. Ay, sí, rox, rox, rox. A ver, ahora sí. ¡Vlady, vlady, choqué el cuche! ¿Qué? Sí, me pegaron por atrás y quedó muy mal. Ah, fue por atrás. Tú déjalo ahí y le decimos que alguien lo chocó en la noche. Pero es que a mí no me gusta mentirle a mi suegra. Ay, Estef, te trato horrible. No la trato horrible. La corrijo para que esté bien. Gracias, Estef, por tratar de hacer bien las cosas. ¿No está enojada conmigo porque me chocaron el coche, suegra? No, estoy más enojada con este galán que está provocando que digas mentiras. En cuanto cobre, pago el golpe. Perdóname, mi sobrino. ¿Y tu sobrino? Le vas a dar la mitad, ¿eh? Sí. Sí, amiga. ¿Qué le estás haciendo a tu primo? Poniéndole uñas. Me estaba quemando. Y ni siquiera lucen perfectas. Estef, deja de perder el tiempo. El curso se en línea. Mejor estudia algo bien. Perdón, te dejo. No me dejan hacer. Perdón, suegra. Nada de perdón. Ahí andas comprando aparatos y no sabes ni usarlo. Pues necesito aprender para emprender. Mejor ejerce tu carrera. Y tú ven para que te ponga pomada en los dedos. ¿Cómo lo dices? Sí. No me apures. Apúrele, descuélgala rápido. Mira lo que hay ahí. La vecina usa tanguita chiquititita. Oye, pero esa sí es como de bailarina de table. ¿Se la quitamos? Bueno. ¿Ya les pongaron la ropa? Está lloviendo. ¿Y no sabes lo que nos encontramos? Mira. La tanga de la vecina. Es una cochinota. Mira, huérela. ¿Qué hacen agarrando mis calzones? Tus calzones, chiquita. Oiga, suegra. Pero eso se mete hasta donde no se puede ver. Ya tengo novio y a los hombres se les conquista por la vista. ¿Qué no era? ¿Por el estómago? Ay, qué anticuerdos me salieron. Retírate. Es la última vez que le guardo los calzones a la Fabiola. Papá, ¿qué te pasa? Cosas de viejos. ¿Qué cosas de viejos? Eso es mentira. Señora Alexis no quiso ayudar a su abuelito. ¿Y tú qué te metes? Si Alexis no quiso ayudar al abuelo, ese es su problema. Pero, suegra, no me parece. ¿Por qué eres tan dura con ella? Porque me choca que esté de chismosa. No, hija. Estefanía no es chismosa. Lo que pasa es que siento que Alexis no me quiere. Sí te quiero, abuelo. No pienses eso. Entonces, ¿por qué nunca me ayudas? Porque tú quieres las cosas en este momento y tienes que entender, abuelo. Yo también luego estoy ocupado. ¿Y qué necesitabas, papá? Que me llevara a comprar mi sopa de letras. Estaba bien aburrido. Ay, papá. Estaba bien aburrido. Ay, papá. T reducía esta. Ah, papá. ¡Gracias!